Bueno, estamos aquí en el programa Fasión Deportiva, porque este vendría a ser una especie de express plus. Estamos acá con los campeones, para decir así, ¿no? Un poco los artícipes de todo esto. Un tránsito que después de más de 30 años vuelve nuevamente a la actividad del fútbol de primera división o de mayores, como cada uno lo quiera poner, y se queda con el campeonato de tercera y se queda con el campeonato de primera. Bueno, Eduardo, por ahí digo, cuando se hablaba de esta posibilidad, cuando se conocía esta noticia, cuando por ahí se tiraba todo esto de ahí hasta el día de hoy, bueno, hubo un trecho, ¿no? Está bueno comenzar por esa parte, ¿no? Que cuando se inicia toda esta idea, no digo locura, sino que es darle a tránsito lo que tránsito se merece, que es lo que tiene que ver con el fútbol. Sí, la verdad que sí. Yo no soy nativo de esta localidad, ¿no es cierto? Llegué acá a los 16 años y, bueno, soy un apasionado del fútbol, ¿no es cierto? Lo he practicado muy poco, pero lo he practicado, ¿no es cierto? Y bueno, pero a mí siempre me gustaron los chicos, ¿no es cierto? Me gustó el fútbol. Bueno, cuando yo llegué acá a tránsito, el club Unión entraba a la Liga Regional del Fútbol de San Francisco, entraba con, en esa época, era acá los dos equipos de Río Primer, los dos de Santa Rosa, Santiago Temple, los dos equipos acá de Arroyito. Y bueno, después, con el pasar del tiempo, se dejó de hacer fútbol mayor y se dejó de hacer fútbol menor en el año 94, que, bueno, fue una lástima, ¿no es cierto? En el año 95 comienzan Miguel Ramón, lo mismo, de la misma forma que yo, después comienzo con Once Tigres, nosotros empiezan Miguel Ramón y Alberto Flores con la Escuela de Fútbol de Amistad. Yo en el año 96 me sumo con ellos, justo ahí yo realizaba un viaje a Buenos Aires, entonces me invitaron para que les diera una mano con los chicos, sabían que a mí me gustaba. Yo había comenzado, había dirigido acá dos divisiones de, en la Liga Regional del Fútbol de San Francisco, del Club Unión. Después que se dejó de hacer fútbol, nos fuimos con un parte de chicos de acá, a Estrella del Sur Arroyito, donde ahí tuve otra posibilidad de conocer otros amigos como Víctor Romero y Raúl Tolosa. Raúl Tolosa salimos campeón de una categoría 79-80 de la Liga Regional con Estrella del Sur, con varios chicos de acá de tránsito. Y bueno, era para que no se dejara hacer fútbol, los chicos no dejaron hacer fútbol, los chiquitos que mejor estaban, no es cierto, hicieron fútbol en Temple, en esa época en Arroyito había tres equipos, que era, perdón, 4, 24 de septiembre, Cultural Independiente, que era Enrico Grisio y Estrella del Sur. Así que después, yo en el año 95, perdón, en 96, comienzo con los chicos acá de Amistad, después de Amistad dejaron hacer fútbol, no es cierto, por circunstancias, no es cierto, de Miguel y Alberto, que no pudieron seguir ellos por sus labores, no es cierto, el año, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Tarso. Y hay una cosa que yo nunca me olvido, un día andando en bicicleta, veo de qué forma hacían fútbol. Detrás de, donde ahora es la cancha donde nosotros jugamos con la primera división, había ocho chicos pateando con cuatro ladrillos, o sea, los barcos eran cuatro ladrillos. Entonces yo dije, no, esto no lo podía permitir yo, porque de la forma que me gusta a mí el fútbol. Entonces, en ese momento, hablé con la gente del Club El Sarfie, porque Daniel Serín, una persona que estaba dentro de la comisión directiva, nos dio la posibilidad de arrancar en el club. Y con una gran amistad que tengo con la gente de Villa del Rosario, el 8 de febrero del 2008, vamos a participar de un torneo. Y juntamos a los chicos de la calle, o sea, sabíamos a quién le gustaba el fútbol, fuimos una categoría 2000, que hay chicos que se consagraron campeón ahora en reserva y en primera con nosotros, de esa categoría. Fuimos a un torneo donde le ganamos la final a 9 Julio de Rafael. Y ahí comenzamos, hasta el día de hoy, por duda amistad. Perdón, con 11 tigres. Y bueno, mi idea siempre fue que algún día esos chicos también tenían que llegar a formar una primera y todo eso. A todo, con el que voy a hablar, este es un pueblo, vos lo conocés bien, un pueblo muy futbolero, muy futbolero. Y vos viste que acá cuando hacemos un encuentro de chicos, la gente no nos falla, o sea, vos sabés que el bufé va a trabajar porque la gente está. O sea, volviendo a la cancha o colaborando, vos le vas a pedir una colaboración a cualquier persona de acá de Tránsito y vos decís que para el fútbol sea infantil y ahora mayor, la gente colabora, porque le encanta el fútbol. Y entonces, bueno, siempre fue mi idea esa, de que si pudiera hacer fútbol, la misma gente te dice, ¿y cuándo vamos a tener la primera? Yo recuerdo una persona que hasta, mirá, el otro día le veía con lágrimas en los ojos, que es el chico dueño de la estación de servicio acá, Lalo Lovera. Lalo, cada vez que yo iba a buscar combustible o algo, me decían, ¿cuándo vamos a tener la primera de tránsito? ¿Cuándo vamos a armar la primera de tránsito? Y el año pasado yo ya tenía la idea, ¿no es cierto?, había preguntado por esta Liga Futura y, bueno, por algunas cosas no se dieron. Y este año, a principio de año, teníamos la cancha, ¿no es cierto?, que se había armado para allá a San Vicente, estaba media descuidada. Entonces hablamos, yo hablé con Elisa, estoy inmensamente agradecido a Elisa, a Ariel y al ingeniero Fabián Violo, lo hablamos y les dije, miren, acá hay una posibilidad, acá podemos llegar a sacar hasta 60 chicos de la calle. Nosotros sabemos lo que pasa en tránsito, ¿no es cierto? Y muchos chicos de esos que andaban en cosas malas, que están jugando al fútbol y sabemos que están 6 horas a la semana con nosotros y sabemos lo que se cuidaron para el día de la final, porque el día de la final nosotros íbamos a hacer, nos íbamos a juntar esa noche a dormir todos juntos, después no se dio, pero se le dio que hicimos desayuno, a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana estaban todos los chicos. Estaban todos. Y estuvieron los 60 chicos, no es que estuvieron solamente los que estaban citados, los 36, hubo 60 chicos desayunando con nosotros. Y el que no ingresó a la cancha fue como hincha. Y fue algo maravilloso, ¿no es cierto? La verdad es que hasta el momento, nunca, yo cuando nosotros empezamos con esto, con Fernando y después se sumó el profe acá, Leandro, nunca pensé que podíamos llegar a la final, ¿no es cierto? Lo nuestro, el objetivo ya para mí ya estaba, era haber ingresado y que ningún chico haya dejado de practicar, porque definitiva, en reserva, que es la que más yo manejo, ¿no es cierto? De los 30 chicos, utilicé 24. Y los otros 6 nunca dejaron de ir a practicar. Por ciertas circunstancias no han podido jugar, y bueno, se les ha dado la oportunidad ahora en el torneo clausura. Pero la verdad es que es algo, algo hermoso que nos pasó, y que bueno, todavía recibimos felicitaciones de la gente, de todo el mundo, ¿no es cierto? De amigos del fútbol, ¿no es cierto? Amigos de lugares lejanos. Yo tengo un amigo que vive en Ushuaia, que vino a Tránsito por primera vez cuando venimos nosotros acá, a vivir a Tránsito, jugó acá en la primera del club, ¿no? Y fue el primero que me felicitó esa noche. Me llamó, me dice, es algo, no puedo creer, no puedo creer, dice, mirá, qué lindo, dice, que fuimos allá por trabajo, yo me quedé acá, ellos se fueron, ¿no es cierto? Y mirá, dice, qué lindo, dice, de darle una oportunidad a estos chicos. Berto, jugador, ahora te toca, bueno, tú eres como entrenador de los chicos, y te tocó el desafío también de lo que es primera, ¿no? Yo en un momento pensé que ustedes dos jugaban. En un momento se habló. Sí, en un momento se habló. Fernando figura en la línea de una fe. El profe, bueno, sí, también, bueno. En una oportunidad también hablamos con el profe, que dijimos, bueno, si en algún momento nos empieza, porque no es cierto, siempre estábamos que podía llegar a fallar alguien, ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios no se nos dio que no... Inclusive, llegaba el día viernes y teníamos que dar la lista y ahí nos quedaban chicos afuera, pero si nosotros nos hubiésemos... La idea fue, por eso, ponerlos dentro de la lista de buena fe. Sí, la verdad es que... Cuando se armó, yo calculo que armamos aproximadamente tres listas. Y armábamos una lista y nos aparecía otro y, no, el chico no podía quedar afuera, vení y, bueno, buscábamos, tachábamos, poníamos y, bueno, yo salí, yo lo había comentado a él, en el programa de Roddy, que, bueno, me operé hace un par de días, entonces sabía que no estaba al 100% para jugar y cuando yo jugué siempre traté de estar al 100% y si no lo tuve, por eso me sentí también de joven, digamos, con los 30 años ya no jugaba más, entonces no me gusta darle ventajas. Bueno, dio la posibilidad de que el profe me lo comentó y me dice, bueno, te animaba yo la primera. Y sí, yo me animo a dar, me gusta, me apasiona el fútbol, así que vivo viendo fútbol en mi casa, que me corrijo, en el continente, fútbol, 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 fútbol femenino, lo que sea, siempre me gusta estar viendo, me gusta averiguar, me gusta... Bueno, y sí, unido desafío. Entonces, me encontrás por ahí con chicos de tu edad que hemos jugado juntos y bueno, por ahí, dice yo, era medio, medio por ahí me costaba tirarle o no ya estarle, porque no... Pero es como dar una intrusión, viste, porque estar para él, yo creo que para él también fue algo llaro, que es un profe de su edad, que es el que tiene que ver que yo, pero no, yo gracias a Dios, si se lo digo, me manejo de esta forma, porque yo siempre fui a hablar con el jugador. Yo me siento jugador, entonces yo voy y hablo como jugador, a los chicos. Y bueno, mirá, siempre de frente, diciendo, mirá, no te puedo joder por esto, o me pasa que falta esto, o dar la casualidad de que en ese puesto había uno que estaba muy bien, y bueno, yo después, ahora en este momento que me toca estar, me doy cuenta de los profe que estuve, y yo me enojaba, me ponía... A veces que hay que ver también los partidos, el equipo que te toca enfrente, el jugador que vos podés llegar a utilizar en esos partidos. También, yo por ahí, lo que yo le decía a él, yo no me basaba, digamos, en armar siempre el mismo equipo, porque nosotros empezamos de una forma, y nos fue bastante bien, porque gano apenas la fecha, pero no me convencía, a la segunda fecha, que te arrimos de dos pelotas, y bueno, y los mismos chicos me fueron diciendo, mirá, me parece que acá falta esto, falta uno que maneja la pelota, y bueno, él fue con la vez con el profe, que sacó el jugador de la reserva, y lo pusimos en primer, ganó muy bien, y bueno, y desde ahí el equipo, agarró un modelo y no paró más, y después vos vas viendo, y lo primero que yo traté de armar, fue la de defensa, la de defensa se logró armar, se cambió un jugador de puerto, y no se tocó más, y bueno, sí, y después, gracias a Dios, los chicos que hemos puesto, han dado todo, en los entrenamientos, en los partidos, nunca me faltaron el respeto, siempre por el respeto, y eso es muy valorado, porque para mí era algo nuevo, más allá que yo, hace seis años, que tengo unos chiquitos, no es lo mismo, no es lo mismo, tratar a un chico que, a una persona de tu edad, o casi de edad, entonces, era un desafío importante, y bueno, entonces se dio, se dio, así que, bueno, yo pues, hablaba con los chicos, ahora, más que nunca, tenemos la barra bien alta, y hay que, no hay que bajar, no hay que bajar un brazo, y hay que seguir, en el doble, y no conformarse con lo que uno lo ve, sino siempre ir buscando más, y bueno, por lo que vamos viendo, nosotros en esta liga, calculamos que, el próximo año, ya va a ser más competitivo, hay un, calculado que va a haber más de equipo, entonces, hay que estar preparado, y bueno, gracias a Dios, tenemos un grupo, y, y, tanto el profe, estamos laburando en fútbol, los chicos, y bueno, los chicos, nos rindieron, por eso por ahí, les decía que estábamos en la lista, nosotros, pero, gracias a Dios, no hizo falta, no hizo falta, porque bueno, gracias a Dios, los nueve, que nosotros pusimos en la primera, salimos de la otra de la liga, así que no, feliz, feliz, porque, como dice él, después de tantos años, en un polo tan, tan futbolero, como Tránsito, y yo veía, y yo me tocó muchos años, irme afuera, por ejemplo, y, no es lindo, digamos, me encontré en un club, muy lindo, con mi cultura, me tocó irnos a Córdoba, y volví, fue la primera de mi club, prácticamente, me harían, me enseñó muy mucho, yo siempre digo, que yo tuve un profe, en el club, es como, digamos, un ejemplo que yo tengo, que es el mismo barcelo, para mí, fue una persona, que a mí, me enseñó muchísimo, me dio que yo tuve, profe de Córdoba, si puedo nombrar algunos, Patro Gasparini, cuando son los jugadores, importantes, técnicos, una trayectoria bárbaria, pero a mí, y mi amigo, fue fundamental, entonces, muchas veces, yo, esas cosas, que te van, te van, te van, te van marcando, viste, y, entonces, eso me ayudó bastante, así, bueno, la verdad, que muy contento, yo, porque, le tenía miedo, le tenía miedo, y bueno, después, al concurso de los partidos, uno se va soltando, va viendo, los chicos, los reponen, y, y, gracias a Dios, se dio, ¿no? Ese domingo, ahí, en la final, fue algo hermoso, como dice, pero, ver gente, no sé, ni, ni, ni salga, le gustaba el jugo, y se fueron hasta Cachín, a ver, a ver el equipo, y ese fue algo muy lindo, muy hermoso. Pero, Fernando, ¿cómo se pudo, incorporar la parte física? Porque, todos sabemos que el tránsito, cada torneo que anda dando vueltas por ahí, los chicos siempre han participado, siempre han sido finalistas, siempre, siempre han sido protagonistas de todo el torneo, pero bueno, de ahí va la estructura, de liga, donde ya se habla de la preparación física, donde jugaban, no sé si, bueno, algunos estaban acostumbrados, porque algunos jugaban en los equipos de rollitos, otros no estaban tan acostumbrados, y había que trabajar en eso, ¿no? Sí, en realidad la parte física, era, por ahí lo más complejo, porque, por el tiempo también que teníamos, y por ahí, sí, los chicos sé que juegan bien jugando, bien con ritmo, y a otros campeonatos, pero bueno, la idea de esto era diferente. Claro, porque había que darle una rutina, darle más seriedad a lo que es el entrenamiento, darle un compromiso a los chicos de participar en todas las prácticas, y una exigencia también que íbamos a tener, que nos iba a jugar un campeón de sintética, que dura 40 minutos, sino que cada tiempo dura 40 minutos, entonces también la preparación tenía que estar acorde a lo que es el partido de cada domingo que nos tocaba jugar, pero sí, la verdad que se trabajó bien, porque los chicos participaron, se comprometieron, la asistencia más o menos del 85%, siempre, siempre eran muchos, 40, 45, por ahí por temas laborales, había veces que no estaban todos, pero se les pasaba un trabajo a los chicos que no podían estar en ese momento, entonces, los chicos les dedicaron la importancia que les tenían que dedicar para que se vayan también a un resultado, justamente Alberto me preguntaba el día de la final, si hay que mejorar mucho la parte física, y sí, sin duda, sin duda que no es un proceso que se hace de una semana a otra, lleva tiempo, una adaptación, lleva muchos procesos en cada jugador para mejorar aún más todavía la parte física, tenemos chicos que están bien físicamente, en el caso de Mati, en el caso de chicos que vienen jugando, que vienen entrenando, pero hay otros chicos que por ahí no estaban acostumbrados a realizar unos trabajos más exigentes, pero con el tiempo que tenemos ahora, que tenemos menos de 20 días, si no me equivoco, vamos a tratar de reforzar alguna parte de la preparación física para llegar bien, ¿no está en un plazo? Digo, una liga que, no, no, algunos por ahí tratan de, de, de apocarla, diciendo, pero bueno, es una liga como una liga independiente, pero con el equipo que entrenan, tres veces por semana, otro entrenan cuatro veces por semana, y en este caso, ahí quería ir, el profe, cuando uno habla de la cantidad de chicos que asistían, ustedes dos, y en el caso de Perusa, que conoce también, pero ustedes dos que han sido jugadores activos, que han entrenado, que han estado en equipos, digo, por ahí, lo ha sorprendido la cantidad, y digamos, el ser regular es donde, no te ponen, vos decís, en la semana, tenés los días que te van menos, y ya sabemos cómo es el tema, pero cuando hay una asistencia, esa característica, uno se da cuenta que realmente, hay un compromiso, ¿no? Sí, a mí en lo personal, cuando, bueno, me habla, Eduardo me habla, me dice la propuesta, yo había tenido propuesta de otros clubes, que están en la liga regional, y bueno, por X motivo, y también por, porque estoy acá viviendo, y estoy muy cómodo, decidí aceptar esta propuesta, algunos dirán, que sí, que la liga esta es menor, que otras ligas, para mí no, porque San Bartolo, sí, un club que ha participado, en la liga regional, salió campeón, y está contra nosotros, entonces, sí, la verdad que me sorprendió, la cantidad que ocurre, hace los chicos, yo los conocía, de los 45, 50 que he tratado, habré conocido 5 chicos, antes de empezar el entrenamiento, y hoy la verdad que tengo buenas clases con todos, y uno es más cercano al grupo, y sí, ellos van, o sea, en otros clubes, no sé si, hablando con gente de Tordilla, gente de 24, con la misma gente de Sacanta, no tienen esa cantidad regular, yo lo he vivido, como jugador en el 4, y empezamos, un poquito frío, y que éramos 15, o sea, hoy mismo, este año, me dicen que, a veces son 7, 8, en práctica, lo dicen jugadores, no es que yo lo invento, no, 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 que sabemos, entonces, nosotros tener, 40 jugadores, que saben, que no van a jugar, todo el domingo, porque son 40, que están predispuestos, a entrenar, desde el inicio, hasta el final de la práctica, fue muy valorable, a mí, a mí me sorprendió, personalmente. Bertón. Sí, eso, escucho un profe, que dice que, muchos chicos no conocían, yo siendo el pueblo, también chico, que no conocía, los conozco de la calle, si no conocí, como jugaba, entonces, eso también fue, otro desafío, porque, había que verlo, yo, bueno, hablamos en Perú, y el pueblo, los jugadores en la mayoría, y han pasado por las cuentas, de su época, entonces, che, el pueblo, mira, no, fue bien, igual, se fue un sumando gente, de afuera, y, bueno, yo tengo, por ejemplo, Jodoro Jomero, que fue un chico, que, 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 y, que, 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 y, como, digamos, el, capitan del equipo, de la primera, digamos, el experiencia, yo siempre lo juego, porque el experiencia, el del... plantel, y, bueno, viene un chico, y, y, estábamos, haciendo una prueba, que apenas empezamos, que hay un chico, y, diciendo que quería jugar, no tenía, no tenía nada, no tenía ni botines, nada. Y bueno, le dije, no, no, probalo porque este bueno. Y bueno, ayer fue así, que lo probamos Jairo y fue Jairo Schopenhauer. El chico que ha jugado en Zacanta. Él es de Zacanta, ¿no es cierto? Y bueno, tiene la esposa que es de acá. Bueno, ese día Cario pidió un botín de prestado porque él quería probarse, ¿no es cierto? Quería que lo viéramos, ¿no es cierto? Y bueno, los chicos lo habían visto jugar, ¿no es cierto? Dice, no, pero Belón, ¿qué? Bueno, siendo titular y cuando salía del banco salía, o sea, era un jugador mazo. Hizo muchos goles, aparte tengo personas, excelente personas. Se le complica por el tema de trabajo, pero es un chico que él jugó titular, fue al banco, se le aguantó, entró, hizo goles y él la nieta le hacía. Entonces esas cosas... La verdad que nosotros tenemos, en los dos planteles tenemos jugadores que han pasado dos. Lucas Martínez, jugador de hasta cuarta división de Belgrano y Córdoba, Matías Tessela, Marcos Benedetti, Pablo Silva, Batalaya, Patronato, Talleres de Córdoba, en el caso de Marcos Benedetti. El Cayo Valor. El Cayo Valor, el nuevo nuestro goleador del torneo, que ahora estamos ahí porque se nos quiere, ¿no es cierto? Tiene propuestas de la Liga Regional Juego de San Francisco, de dos equipos, ¿no es cierto? Él por su trabajo, que es policía, ¿no es cierto? Muchas veces no se... Vino, los habló, el profe, yo voy a entrenar cuando pueda. Y bueno, la verdad que jugador que jugó Fede Albé, ha estado en el 9 de julio de morteros. Así que, quien viene con experiencia, teníamos Fernando Martínez, el arquero de reserva, jugador que militó hasta, creo que primera división de Atalaya. O sea, teníamos varios chicos que venían de jugar, o sea, que ya venían jugando en otro lado, bueno, y malos se sumaron los chicos de acá, de la localidad, que estaban jugando torneos, ¿no es cierto? Ligas independientes, torneos acá alrededor, que la verdad que lo hicieron muy bien. Sí, porque yo por ahí escuchaba lo que planteaba, creo que era Franco Llenta, porque tenía mi duda si era Franco o era Mariano, pero yo creo que era Franco. Planteaba de que se... Bueno, no se había podido dar para San Bartolomé, pero ellos reconocían en tránsito un muy buen equipo, con un muy buen pie, con muy buen trato de pelota, digo, bueno, muchas cosas que, digo, por ahí también, el rival de turno, en este caso en una final, también pinta un poco lo que ustedes como equipo son. Digo, a medida que esto iba avanzando, porque está bien el desafío que vos decís, vamos a hacer juego de primera, y a medida que esto iba avanzando y que vos empezás a ver que la gente se contagia, ¿qué pasa con la mente de ustedes? Porque digo, es como que ya el domingo no es que vos decís, bueno, vamos con el equipo, entrenamos la semana, vamos con el equipo, jugamos el partido, ya empiezan a ver cosas en la espalda, ¿no? No sé, porque la gente va, acompaña, la gente muestra acá en tránsito la asistencia y acompañándolos afuera, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la mente? Sí, no sé, por ahí es como que la misma gente por ahí es como que te lleva, te va echando a un nuevo desafío, algo más, ¿viste? Por ahí uno piensa, es una liga, una liga gestional, o sea, uno piensa porque, pero bueno, todos sabemos que es muy difícil la parte económica, pero sí, la verdad que para mí tránsito hoy en día tranquilamente puede tener un equipo jugando la liga gestional, no tengo duda de eso, que no va a costar, no puede costar, sí, no puede costar, pero que el material está, y bueno, es cuestión de trabajo y paso a paso, pero bueno, yo por ahí veo que, no es que, no es que echar de mera en la liga, pero yo calculo que esta liga se va a hacer más competir el año que viene, calculamos que va a haber más equipo y entonces, es lindo, lindo porque, bueno, sabes que el domingo vas a la cancha, o juegas acá, o puedes ir a un otro lado, y vos sabés que juegas de local y la cancha tiene gente. Que no muchos equipos de liga no tienen. No, no, la verdad que uno que va a las canchas, porque nosotros, yo, no es cierto, en mi casa un domingo no me queda seguro, voy a cualquier cancha, voy a Temple, voy a Río Primero, voy a Cultural, voy al 24, me gusta ver fútbol, así que me vas a ver, vos me conoces, no es cierto, me vas a ver que voy a la cancha, no es cierto, y veo muchos equipos que a lo mejor que andan bien, no, y que la gente no nos acompañe todavía, o sea, tienen que estar muy bien para que la gente la acompañe, sin embargo acá se, no es cierto, y fue un gran desafío y aparte no es cierto, para nosotros también, si es medio como que nos apretan, no es cierto, para que, no, en el buen sentido de la palabra, no es cierto, nosotros mismos, nos desafiamos nosotros mismos, porque decimos, bueno, a esta gente hay que cumplirle, porque a la gente le gusta el fútbol, no es cierto, y bueno, el primer partido que jugamos acá, que la reserva gana, no es cierto, las primeras pierdes, al otro día teníamos 100 técnicos, que es así, no es cierto, pasa, pasa, y bueno, si somos seres humanos, por lo que podemos equivocar en un cambio, en cualquier cosa, no es cierto, por eso yo le di el desafío, a lo mejor lo comprometí más a Fernando, no es cierto, que tenés que decir, le tiré lo de la primera, no es cierto, los chicos de reserva, yo hice debutar dos chicos de 12 años, 12 años, uno cumpliendo 3 y el otro con 12 años, o sea, con 2006, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos muchos chicos en tránsito, y bueno, hay chiquitos, inclusive ahora, en reserva vamos a fichar dos chiquitos más, 2006, que les vamos a dar la oportunidad, porque ahora el torneo clausura es de ida y vuelta, entonces es más largo el torneo, entonces vamos a tener más posibilidades. ¿Va a haber más equipos? No, por el momento, aparentemente hasta ahora, están confirmados los mismos, lo único que va a ser de ida y vuelta, y bueno, estamos viendo, porque la reserva, todo jugador que firma tiene que entrar a jugar, o sea, tenemos que hacer todos los cambios, que es algo muy bueno, y en el caso de la primera, se puede hacer todos los cambios que uno quiera, siempre y cuando, dentro de los 18, ¿no es cierto?, podemos hacer todos los cambios que uno quiera. Que no es obligación, pero... No es obligatorio, pero lo podemos, sí, en reserva sí es obligatorio, si se lleva a los 18 jugadores, hay que hacer los 18 cambios. Bueno, eso fue otra cosa buena también, que... Sí, nos sirve, ¿no es cierto?, llevábamos los 18 y los hacíamos jugar a todos, 10 minutos, pero jugaban, y bueno, y ahí hicimos debutar dos chicos en 2006, que uno es el hijo de Fernando, que ahora lo tenemos golpeado, ¿no es cierto?, en otras circunstancias, jugando con los chicos, se golpearon con los grandes, ¿no es cierto?, y a Santiago Nobile, otro chiquito de 2006, y bueno, y Francisco Puerta, que es 2005, que la verdad que cuando entró la discusión, ¿no es cierto?, así que, chiquito que ya ha tenido pruebas en otros equipos, está jugando, porque en la reserva nos permiten dos jugadores, tres jugadores de otra línea, y bueno, como este chiquito está jugando de divisiones inferiores en Villa Concepción de Tierra, el 8 de diciembre, nosotros lo podemos aprovechar para jugar en la reserva el día domingo. Bueno, lo que me queda a mí es agradecerles, felicitarlos, y bueno, agradecerles, igualmente, que esto siga, esto continúe, y seguramente la liga va a ir creciendo también, después habrá que ver, creo que los pasos hay que irándolos, hay muy medidos, más en los tiempos económicos que se viven, así que, Berto, bueno, felicitarte por este desafío, por todo esto que tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con tránsito, y el profe exactamente lo mismo, y bueno, Eduardo ya lo hemos hablado varias veces también en el tema, uno se pone, yo vengo de Arroyito, en realidad yo vengo de Montecrito, vivo en Arroyito hace mucho tiempo, pero uno tiene muchos sentimientos, porque por la escuelita, por los 11 tigres, porque uno siempre ha estado muy, cuando ya estaba la escuelita amistad también, era un no estar, y entonces sabemos que son muy futboleros acá, entonces, bueno, vuelvo a reiterar el deseo de lo mejor para los que vienen. Vos sabés que, si te acordás justo, en semifinal, bueno vos sabés, yo hace de los 10 años que jugué en el cultural, y en la semifinal, en el tren Caldón, 5 personas muy conocidas del club, hincha del club del cultural, vinieron a ver el partido en la final, y eso para mí fue algo, fue muy lindo, ¿no? Un ejemplo te doy, Julio Junco con sus papás, el negro pasa, gente que uno conoce ese año, y si vinieron a ver la semifinal con nosotros, arrastran un poco a Rodrigo y a Chim, que son los que hemos jugado hace mucho más en el club, y eso fue muy lindo, esa es la verdad, que hay gente de Arroyito, a ver el partido nuestro, y hay gente de Arroyito, y en Cachi también, entonces, lo que hablamos recién, que te da esas ganas de decir, no, no hay que flujar, hay que meterle, y bueno, y digo, vea después, ¿qué pasa más adelante, no? Pero uno siempre labura para eso, para el bien de todo, y bueno, ojalá Dios quiera que algún día, se pueda dar. Profe, felicitaciones por todo. Bueno, pero muchas gracias, y también a vos por acompañar, difundir, porque esto, por ahí, si queda, digamos, solo acá, la gente no conoce, o no sabe cómo se está trabajando, y por ahí dando el número de todos los chicos que primeramente sacamos de la calle, de forma de decirlo, que empezaron a practicar el deporte más competitivo, primero es el primer objetivo, sacar los chicos de la calle, después el objetivo fue mantenerlos en el deporte, y bueno, si logró esto es tan lindo que después sale campeón, ¿no? Así que, bueno, esperemos, como dice, pederando de poco, dando el paso firme, digamos, en esto, y que el tiempo diga hasta dónde podemos llegar, o sea, siempre vamos a buscar mejorar y ir avanzando, porque es líder nuestro, no nos vamos a quedar solos porque salimos campeones y quedarnos ahí en eso, sino que vamos a buscar siempre mejorar muchas cosas, y por ahí no todo hacemos bien, pero bueno, mejorar y tratar de ir superándonos de ahí. Eduardo. Bueno, agradecimiento, agradecimiento a todo el mundo, en primer lugar, a acá la gente del municipio que nos dio la oportunidad, no es cierto que cuando vinimos con esta propuesta nos dijo que sí, nos abrió la puerta, no es cierto, nos instaló la que me dijo que nos arregló la cancha, nos puso la luminaria, tenemos luminaria ahora para poder practicar en la cancha, de paso también el campo de deportes se lo utiliza la gente de rugby, así que era bueno que tuviera una buena luminaria. La verdad que, bueno, agradecimiento a todo el mundo, a la gente que nos apoyó de acá, de la localidad, y bueno, y agradecerle a los chicos también, a los jugadores, no es cierto, a los referentes que yo hablé, como el arquero de primera, Toto Fraga, al negro Rodrigo, a Viti, que son chicos grandes, a los dos chicos, a los dos chicos Ponce, a Daniel y a... y al Diego, ¿no es cierto?, que son los mayores, ¿no es cierto?, y que los hablamos y que dijimos, ustedes tienen que hablar con los más chicos y esto es serio, y bueno, la verdad que, por eso, un inmenso agradecimiento a todos, a vos, Fernando, también principalmente, yo siempre te lo digo, si no fuese como vos, que siempre nos está llamando, está difundiendo, ¿no es cierto?, lo que hacemos acá en Transito, no solamente en el fútbol, sino en el fútbol mayor ahora, ¿no es cierto?, pero en el fútbol infantil, en el rugby, en el vole y en el básquet, que siempre nos están dando una mano, la verdad que, y eso complementa y ayuda mucho para que esto se pueda lograr, seguir adelante, como dice el profe, ¿no es cierto?, mejorando, tratando de, si tenemos algún error, tratar de corregirlo, porque, ¿no es cierto?, no somos perfectos, así que errores seguros que hemos tenido, lo vamos a tratar de mejorar, y agradecerle a, que acá no está con nosotros, ¿no es cierto?, a Héctor Miani, al loco Miani, que le decimos nosotros, el loco de la guerra, que, yo cuando lo hablé a él, le dije, Héctor, le digo, quiero que nos dé una mano, él había andado en el fútbol, ¿no es cierto?, de la Liga Independiente, y, y se portó espectacularmente con nosotros, porque él nos consiguió los equipos de camiseta, para que, ¿no es cierto?, las donaciones del equipo de camiseta, los fútbol, todo, y es el que el domingo se hace cargo de la, de buscar las cosas, y de cobrar los seguros, los chicos, porque los cansa por teléfono, porque, no es cierto?, para que tengan el seguro al día, para que puedan jugar, por si ciega, golpearle paso, en el caso, la segunda fecha con el hijo de él, ¿no es cierto?, que, bueno, y por eso él recalca mucho, muchas veces los chicos, dice, uh, Miani ya no está hablando del seguro, o, a la cancha, uh, nos viene a hablar del seguro, pero es cierto, porque para que estemos, esto se hace pulmón acá, ¿no es cierto?, acá, los chicos se pagan el seguro, ¿no es cierto?, viajamos en auto, nos prestan algún, en algún momento, algún móvil de acá, desde el municipio, que, otra cosa que quiero aclarar, eh, por algunos malentendidos, eh, nosotros representamos la municipalidad de tránsito, o sea, que si usamos vehículos municipales, es porque estamos representando a la municipalidad, y es un, el, el fútbol mayor, ingresó como un taller, de la casa de la cultura, es para aclararlo, porque muchas veces, y los vehículos municipales, los usamos en el fútbol, en el bosque, en el volei, en, en, en rugby, en lo que nos haga falta, ¿no es cierto?, siempre están disponibles, y nunca les hemos dicho nada, que no a ningún, algún otro deporte, cuando le haya faltado vehículo. Gracias, José. No, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Muchas gracias. 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 Gracias.